Y hold the sunburn in your hands Don't let him sing too sweet Produce you in the summer sun Will in winter sleep Hola, hola, hola Hola, hola 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 Bienvenidos a todos Gracias Para todos Primera vez La Bandelake, tercera o cuarta La idea es que Conozcamos un poco la vinícola Esta es la vinícola principal Yo creo que ustedes ya la conocen en Brasil Nosotros empezamos a... ¿Qué año? El 299 Fue nuestra primera zafra acá Por lo tanto a Brasil los vinícola por primera vez Llegaron el año... 2001 2001 fue la primera vez Estamos desde el año yo creo que 2007 Trabalhando Con los tres rótulos Calicanto, Memoria y el principal Después van a conocer un rótulo nuevo Que no sé si Le han falado en Brasil O se han tenido la... La oportunidad de verlo Que es Quiñe, que es un branco Bueno, esta vinícola Tiene algo interesante Que fue fundada por un señor Muy prestigiado Muy reconocido en el mundo del vino Que es Jean Paul Valet Él había sido don de Paví En San Emilión En los años 80 Él vende esa propiedad En San Emilión Él era muy amigo De los propietarios de estas tierras De estas tierras aquí en Chile Y él Creía Que esta zona era... Tenía... Tenía muchas cualidades Para hacer vinos de alta calidad De alta calidad De alta calidad Esta región donde nosotros estamos Esto es Maipo Pero estamos en una zona Que es de altura Este es el Alto Maipo Entonces aquí la diferencia Entre el día y la noche Es muy amplia 20 grados de diferencia ¿Ya? Y eso es muy bueno Para poder hacer vinos Porque ayuda para... Para el color Ayuda para... Madurez de los taninos Ayuda... Para... Para las pieles De las uvas ¿Ya? Son más gruesas Las pieles de las uvas ¿Ya? Estos oficiales La 오� pods Elio se hacía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues no... ¡Muy bien! ¡Pues no vamos a avanzar! ¡Para que siga... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.